Hoy veremos la resolución 231 barra 96. Esta resolución fue sancionada el 22 de noviembre de 1996 y establece lo siguiente. Condiciones básicas mínimas en una obra, horas de profesional en dicha obra y los contenidos del legajo técnico. Veamos ahora las condiciones básicas mínimas en la obra. 1. Agua potable para consumo e higiene del trabajador. 2. Baños y vestuarios adecuados. 3. Infraestructura de obrador y o campamento. 4. Vehículos apropiados de transporte. 5. Entrega de ropa de trabajo y elementos de producción personal seguros bajo resolución 299 barra 11. 6. Implementación del servicio de higiene y seguridad. 7. Programa anual de capacitaciones. 8. Confeccionar el legajo técnico. 9. Medidas preventivas en la obra, con barandas, vallas, señalización y orden y limpieza. 10. Tablero general de obra con la puesta a tierra. 11. Extintor de fuegos triclase ABC de 10 kilogramos. Y por último, 12. Protección de máquinas. 11. A los 7 días de comenzada las tareas, entregar la ropa de trabajo. 12. A los 15 días de comenzada las tareas, completar las capacitaciones restantes. 13. Colocar los pictogramas de seguridad en la obra. 14. Tener habilitado el comedor para el personal. 14. Y adecuar el orden y la limpieza en la obra. 15. Las horas de profesional de higiene y seguridad en obra. 15. Están dadas por un cuadrito, según la cantidad de trabajadores que existan en ese momento. 15. Por ejemplo, si tenemos de 1 a 15 trabajadores del contratista, el profesional, ya sea licenciado o ingeniero que realizó el programa único de seguridad de obra, tiene que efectuar visitas de 3 a 5 horas en la semana. 15. 16. Por último, veamos los contenidos del legajo técnico. 16. El punto 1 habla de una memoria descriptiva de la obra. 16. El punto 2, programa de prevención de accidentes. 17. El punto 3, programa de capacitación al personal. 17. El punto 4, registro de evaluaciones del servicio de higiene y seguridad con visitas, adecuándolas a un libro de actas rubricado. 18. El punto 5, organigrama del servicio de higiene y seguridad. 19. El punto 6, habla de planos y esquemas. 20. El punto 6, habla de planos y esquemas. 20. El punto 6, habla de planos y esquemas. 20. El punto 6, habla de planos y esquemas. 20. El punto 6, habla de planos y esquemas. 20. El punto 6, habla de planos y esquemas. 21. El punto 6, habla de planos y esquemas.